Hola chicos de youtube, aquí Mario Otro video para que ya sabéis de que no me sé Unas palabras para el público Este, perdón por la luz Este, bueno, les voy a Les voy a decir una cosa Este, no sé cómo se llamaría No sé si se va a llamar Mario Mi carna Pero yo, este, no voy a encontrar un secreto Después de este video Bueno, la verdad es que en este video lo voy a contar Les voy a decir Este Unas anécdotas Si se dice así No sabe, pero Este, les voy a contar que Que mi canal No sé cómo se va a llamar, pero lo piso Llamarle LJ12 Y pues Para cuando vean este video yo tendré Este canal de youtube, obviamente Para subir el video tengo que tener El canal de youtube Este, voy a Tener Disculpen, disculpen, disculpen Ok Voy a tener este Ya un video subido O la verdad es que no tengo Ni un Ni una cosa De juegos Porque no tengo Ni uno solo Ni uno Este, pues Les voy a decir una cosa Este, muy pronto voy a descargar Unos juegos tranquilos Porque tenía uno de Los Sims 4Play Lo borramos Que me ocupó demasiado Demasiado espacio Yo no voy a volver A jugar Porque me da errores En el sistema De mi celular Con el que estoy grabando Porque no tengo otra cosa Este Y después de todo Tengo una casa Una chocita Bueno La Smart TV No la vean mucho Este, bueno Esto es una televisión normal Porque suena Muy grande Pero No, no es nada parecido No es O sea Esto Esto Bueno pues No es mucho Que digamos Voy a hacer un poco corto Este video Ya llevo dos minutos Este Tengo que decirlo rápido Bueno Voy a subir un video Este Cada día Tal vez No sé Si me castigan ¿No? Soy Chiquito Me pueden castigar Por cualquier cosa Yo soy muy desobediente Soy muy rebelde La verdad es que no sé Por qué me siguen conectando Por eso Si eso es muy grave Porque las personas Que serán Porque son rebeldes O O ¿Cómo se dice? ¿Qué? No se puede Alguien no se puede Agarrar La barbilla Y rascársela Como loco Bueno Este ¿Qué estaba diciendo? Este Bueno El chiste no es ese No me acuerdo De que estaba hablando Así que No voy a cortar este video Voy a ver el video Que acabo de subir Y Y voy a seguir Hablando de este tema No me importa No Mejor hay que seguir Agregando hasta los Cinco minutos Por máximo Yo solo voy a grabar Cinco minutos O menos Porque yo no puedo Grabar tanta capacidad Bueno Si puedo Pero No soy tan Bueno Este Ya tengo mi pijama Este Porque Esta ya se sucia Este Me la voy a cambiar Mira aquí está mi pijama Mira Mi tallerita Y mi shock Bueno Esto no estábamos hablando Cuando estamos hablando Del que voy a subir videos O sea Día a día Tal vez me castigan Tal vez no Este Así que ya va a acordar De que estamos hablando Los niños son No tienen que ser desobedientes Ni Ni groseros con sus padres Porque Puede ser que De que no nos castiguen No nos castigue Pero no importa No estamos hablando de algo así Lo siento Pero No tienen que ser desobedientes Disculpa Estoy con los Suscriptores Espero Espero que se suscriban Esperamos que llegue a Dos likes Móximo Dos Dos likes Son los dos likes Para que suba La siguiente parte Que todavía no acabo de subir Este Perdón Vamos a volver dando A la cámara Este video Pero eso va a completar Los cinco minutos Así que lo siento Mucho Este Voy a tener que acortar Este video Voy a subir Tal vez mañana O al rato Pero lo van a ver mañana Son Las nueve y media De la mañana De la tarde De la noche Perdón Nos volveremos a ver Que tome